Nosotros nos pusimos como objetivo trabajar en el tejido social. Por supuesto en la cultura y la educación le dimos mucha importancia. Tenemos hoy en cultura 270 cursos en los talleres, más de 5.000 personas. Tenemos 8 establecimientos propios, más las 3 instituciones que tenemos convenios. Así que bueno, esta participación masiva y que todos los años tenemos mayor cantidad de vecinos, es el objetivo que tiene el municipio, que el vecino tenga un lugar para ir, para mejorar su calidad de vida, para pasarlo con la familia. Y realmente hoy San Fernando se presta de trabajar mucho en el tejido social y ese es el objetivo fundamental del gobierno de San Fernando. Hoy es la muestra, hoy es la muestra y mostrar el arte. Y a los que les gusta el arte, la cultura, el tejido, la pintura, bueno, hoy es el día y mostrarla a todos los vecinos, la verdad que es un orgullo para nosotros y para todos los vecinos que vinieron este año a aprender. La verdad que el taller está muy bueno, uno se hace amigo también, viste. Ahí podés compartir con todas las chicas, aprendés cosas ricas, buenas. Todas estas cosas nos enseña ella. Así que lo más bonito es pasar el momento, viste, junto con ella, con nuestra compañera, que nos llevamos bien. Así que bueno, todo lo hacemos con amor. Estamos siendo grabados en madera, en chapa, o sea, agua fuerte, silografía, papel artesanal, fabricando tintas, emulsiones, investigando la parte química. Y en la parte de fotografía estamos con las cámaras placeras. Son esos cajones que va a haber de muestra con lupas y todo para hacer fotografías en el momento. Además de tener un laboratorio que montamos en el Centro Cultural Grandén de la fotografía analógica, ¿no? De negativo. Comenzamos este año en todo lo que es arte infantil integral. Solamente, digamos, nos dedicamos a todo lo que es las artes plásticas, dibujo, pintura, escultura. Trabajamos especialmente para la muestra con el tema de los miedos, los monstruos, lo que nosotros inventamos y que tal vez está solamente en nuestras cabezas. Así que bueno, bienvenidos a Donde Viven Los Monstruos. En el taller de chicos van y vienen entre 25 y 30 chicos, desde 6 a 15 años. Nosotros lo que estamos dando fundamentalmente es una base de apoyo que sirve tanto para lo personal, para desarrollar una actividad cultural como para tener un oficio de poder desarrollarlo después como medio de vida.